Es un tema de amor muy particular. Un viejo hogar, adoquines y humedad, aquel puente de la ansiedad es el paisaje de hoy. Que me aclara la razón, voy a abrazarte muy fuerte, bebé, voy a pedirte perdón, no puedo acercarte con ti. Un viejo hogar, adoquines y humedad, aquel puente de la ansiedad. Un viejo hogar, como me voy a aprender, viendo pasar el alma a mí. Un viejo hogar, adoquines y humedad, aquel puente de la ansiedad. Un viejo hogar, adoquines y humedad. Un viejo hogar, adoquines y humedad, aquel puente de la ansiedad. Un viejo hogar, adoquines y humedad. Te quiere mucho Te quiere mucho Papá Te quiere mucho Te quiere mucho Te quiere mucho Papá Aplausos 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 Aplausos